¿Tienes que regalarte en tu amor? Sí ¿Qué pasó? No hay risas Hmm ¿Tú que te llaman ya perlomo? ¿Tienes que dejarlo? ¿Ok? ¿Ya te vas a ir? Sí Ok, que ya te mueve Mueve y no hay miedo, no lo pienso, fuera Fuera Vamos a ir Vale Fuera A ver que eso fuera Si usted está afuera Si usted está afuera ¿Quién está ahora? ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora? ¿Quién está ahora? No ¿Quién está ahora ahí? El demonio con tienda y tristeza de comando en el nombre de eso te vaya a perdonar por rechazo ese también con el señor tu trabajo se robó tristeza, tiene que irte morir por ahí, fuera de tristeza, no moriré a eso fuera de tristeza tristeza, fuera de tristeza tristeza, no te aprecaguen en tristeza, tiene que irte de ahí moriré a eso, fuera de tristeza fuera de tristeza ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿se intentaron? ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿de cuándo están estos barcos? ¿de cuándo? desde que entró el rechazo no mmm Entonces, en el punto de rechazo entraron muchos demonios ahí, ¿no? Correcto. Sí. Que todas siguen ahí. ¿Vale que contienden? Entonces, capro pronto y contienden. Voy a comentar a todos los demonios que entraron juntos por rechazo. Se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Todos los demonios que entraron juntos por rechazo tienen que ser tan muertos. Para siempre. En el nombre de Jesús. Jesús. Desocúpelo. Contienda, con salido y tomo licencia. Con salido y tomo licencia enseguida. En el nombre de Jesús. 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 Como el queda libre. Como el queda libre. En el nombre de Jesús. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. Están tembó. Salen sufrimiento. Salen dolor. Salen rabia. Salen odio. Salen cáncer. Salen muerte. Salen ira. La violencia. El nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. Antes de la soledad. Todo el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús. Antes de la infrava. De Dios. De Dios. Talen. Todos 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 no hay ninguna ventaja de Dios, no queda libre esto, no queda libre esto, tan fácil sufrimiento, tomo el sufrimiento, no me dejes sufrir, ¿entiendes? el fronto, ¿entiendes? si, ¿lo puedes sustentar? ¿es una cosa como verdad? si, ¿no con ningún demonio relacionado con un rechazo? no, ¿está tu solitual? creo que es ¿se fueron todos? si, ok, ¿contiendes? ¿ya te vas ahí contiendo? tu turno, ¿no? ¿contiendes tu turno? ¿contiendes tu turno? ¿está fue? ¿está fue quién? ¿mieres tú? ¿mieres tú? ¿está fue contiendo? ¿está fue contiendo? si, ¿no? ¿mieres tú? ¿lizos de Jesucristo? soy de Jesucristo la sangre del Señor me compró? la sangre del Señor me compró la sangre del Cristo me compró? amén amén se fue amén libre, hermano y libre, sentía mis manos Gracias.